En este nuevo recurso de Aprendo en Casa vamos a analizar la obtención de las vistas principales de un objeto. Bienvenidos, en este vídeo vamos a darnos un paseo por el mundo 3D para analizar y comprender cómo se generan las vistas de un objeto y así realizar los planos de nuestros proyectos. Cuando diseñamos estos planos debemos recoger de forma muy muy clara toda la información necesaria para construir el objeto. No podemos dibujar de cualquier forma, debemos utilizar un lenguaje con sus normas incluidas. Muchas veces pensáis que son demasiado estrictas estas normas, pero al igual que las normas de circulación son necesarias para entendernos. Se nos plantea un problema a la hora de tener que dibujar objetos reales que tienen 3D en un formato que tiene solamente dos dimensiones. La solución se plantea utilizando un sistema de representación que como si fueran estas gafas nos transforme tres dimensiones en dos. Este sistema consiste en obtener caras planas del objeto que queremos dibujar en un lenguaje más técnico. A estas caras se les llama vistas. El principio en que se basa la obtención de vistas es la proyección ortogonal. Esta palabreja tan rara tiene que ver con la perpendicularidad. Para entenderlo mejor nos introducimos en el mundo 3D. Nos ponemos las gafas y ¡en marcha! Lo primero que necesitamos es un objeto tridimensional. Como ejemplo hemos cogido este cubo con diferentes colores en sus caras. Lo giramos. Espero que no te marees al dar esta vueltecita. Y por último volvemos a la posición inicial. Ahora suspendemos el cubo en el aire y vamos mirando desde cada una de sus 6 caras. Por tanto vamos a poder obtener 6 vistas. Como ves las distintas flechas te indican la posición desde donde tenemos que mirar para obtener la vista. Las vistas principales son el alzado, la planta y el perfil izquierdo o derecho. Con estas tres vistas se tiene toda la información necesaria para definir el objeto que queremos construir. El resto de vistas se llaman vista posterior, inferior y el otro perfil. Lo primero que necesitamos es crear un escenario para poder delimitar el espacio. Este escenario se llama cubo de proyección ortogonal. Ortogonal, ¿recuerdas? Perpendicular. Como puedes ver las paredes de nuestro escenario y el suelo forman ángulos de 90 grados. Además, los trucos que hagamos dentro para obtener las vistas también utilizará la magia de la perpendicularidad. Así que cogemos una figura y la introducimos en nuestro escenario. Recuerda, llamado cubo de proyección ortogonal. Pero no lo dejamos caer sin más, no. Sus caras serán paralelas y perpendiculares a las paredes del cubo. Te lo aproximo y lo hago girar un poquito para que veas que se queda suspendido en medio de nuestro cubo, siendo paralelo y perpendicular a las distintas caras. Damos color a la pieza. Ello nos ayudará a la hora de identificar las distintas caras. Elegimos la primera vista, la principal, que se llama alzado. Es la que más información nos da. Normalmente se te indica con una flecha en la figura. Trazamos las líneas ortogonales de proyección, que son líneas perpendiculares a los planos de proyección. La intersección de estas líneas con los planos nos delimitan la forma de la vista alzado. Dibujamos el alzado, uniendo cada uno de estos puntos de intersección. Y lo coloreamos. Ya tenemos nuestro alzado proyectado sobre el cubo. Otra forma de obtener las vistas es quitar una de las dimensiones, como si chafáramos la figura en la dirección de la dimensión que queremos quitar. Y aquí la puedes ver que coincide la que hemos chafado con la proyección. Ahora nos situamos a la izquierda del alzado para obtener el perfil izquierdo. Nos situamos en la posición que indica la flecha para trazar las líneas de proyección. Estas líneas, como si fueran rayos de luz, van a producir una sombra en nuestro cubo. Esa sombra será el resultado de unir los puntos que se han formado entre las líneas de proyección y las paredes. Vamos a ir trazando la vista uniendo estos puntos. Ahora coloreamos la vista con el mismo color que hemos utilizado en la figura. Como hemos visto en el alzado, también podemos obtener la vista chafando en la dirección que queremos eliminar. Una vez proyectada la vista perfil, vamos a realizar la siguiente vista, que es la vista desde arriba, llamada planta. Ponemos una escalerita sobre nuestro alzado y subimos desde la planta, lanzamos nuestras líneas de proyección que chocan con nuestro cubo. Dibujamos la vista planta uniendo estos puntos de intersección. Y lo coloreamos utilizando el mismo color que en la figura. Ya tenemos proyectadas nuestras tres vistas. Planta, alzado y perfil izquierdo. Quitamos la figura para ver cómo han quedado proyectadas las tres vistas principales sobre nuestro cubo de proyección. Puedes ver el alzado, la planta y el perfil izquierdo. Ahora, tenemos que abrir nuestro cubo de proyección cumpliendo una norma sobre cómo se colocan las vistas en el sistema europeo. Y es que la planta se coloca siempre bajo el alzado. Ahí tendremos la bisagra y abriremos. A continuación, abriremos por la otra bisagra situada entre el alzado y el perfil, para que se nos quede completamente plano nuestro cubo de proyección. Al abrir el cubo, las vistas quedan colocadas la siguiente forma. El alzado ocupa la parte central y bajo tiene la planta, situándose a la derecha el perfil izquierdo. Ya hemos transformado un objeto de tres dimensiones en figuras planas. Aquí tenemos las vistas principales colocadas en el sistema europeo. Como puedes comprobar, el alzado y el perfil tienen la misma altura. Y el alzado y la planta tienen la misma anchura. Aquí finaliza nuestro paseo por el mundo 3D, en el que hemos obtenido las vistas principales de un objeto colocadas en el sistema europeo. Hola. Aprender... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.